Donde ver Cruz Azul vs Puebla como parte de un partido correspondiente para este domingo 12 de noviembre del 2023 Un encuentro que marcará lo que viene siendo el último partido de esta jornada La jornada 17 de 17 del torneo Apertura de la Liga MX 2023 Pues en este video vamos a conocer a qué hora se podrá estar viendo este partido Y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar Así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Para este domingo 12 de noviembre está pautado un partidazo entre Puebla y Cruz Azul En el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana a las 8 de la noche Y en el caso de Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche Y para España a las 3 de la mañana del día siguiente Dicho esto es de aclarar que este juego reúne a dos clubes Donde Puebla se mantiene en la posición número 12 con 19 puntos Y Cruz Azul en la posición 16 con 17 puntos Esta sería una leve oportunidad para que Puebla pueda clasificar A lo que ven siendo las eliminatorias de la serie final De haber vencido a Cruz Azul El pronóstico para este juego se estima que vaya a estar muy apretado Sin embargo garantizaría una victoria para Puebla de al menos 2 goles a 1 Dicho esto, donde ver Cruz Azul vs Puebla Podrás ver este partido a través de la señal de Beast y por tu DN De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo